PSL Radio nace en el año 2003. La idea viene porque yo me he dedicado toda la vida, entre otras cosas, a la música, a la música de una manera muy directa y a la comunicación también. Porque realmente si no llega a ser por el apoyo, el trabajo incansable de mis tres hijas, no hubiese yo podido montar PSL. Las empresas anuncian con nosotras para aumentar su visibilidad, enviar ese mensaje que desean a sus clientes potenciales. Para nosotras es todo un reto, es maravilloso que nos pongan sus proyectos en nuestras manos y estudiar la estrategia más interesante y que más les conviene. Hay que tener en cuenta que no todas las empresas son iguales y que realmente quieren conseguir unos objetivos y llegar al cliente potencial. De ahí que es sumamente importante que nos sentemos, que miremos bien lo que queremos hacer, lo que queremos conseguir y cómo lo vamos a transmitir. Contándoles lo que nos define, pues les diría que el cariño, el mimo, con lo que hacemos todo. Y que nos encanta rodearnos de personas que sumen, que nos llenen de alegría en los días que pasamos aquí de radio. Tanto el equipo de PSL Radio como los colaboradores tienen que tener esa buena energía para afrontar todos los retos diarios. El balance es muy positivo, puesto que en todos estos años la emisora no solamente se ha mantenido, sino que mis hijas han logrado darle un carácter diferente al que tenía cuando estaba yo. Yo estoy jubilado, pero mis hijas y yo, lejos de ellas, tener miedo, no, no, no. Han cambiado las líneas editoriales de tal manera que la radio tiene una extensión impresionante. Yo flipo con PSL Radio, sinceramente, así lo digo. Ofrecemos programas de calidad, cuidamos mucho la imagen de nuestros clientes, tanto a través de cuñas, de entrevistas, también los microespacios y los banners, porque en PSL todo se ve. De lo más orgullosa que nos sentimos es que nos contacten artistas, personas importantes de la cultura, de la salud, del bienestar, para ser entrevistados. Por los estudios han pasado cantantes como Pablo López, Sergio Dalma y muchísimos más, un largo etcétera. Y yo he tenido también la suerte de entrevistar a grandes personajes del bienestar, del coaching, como el doctor Mario Alonso Puch o Alex Rovira. El futuro de PSL Radio. Hombre, yo no quiero ser negacionista en este tema, porque el futuro, no es que veamos un futuro muy brillante, porque todo va a depender de muchas cosas. Veo que hay fuerza, veo que hay trabajo, veo que están, siempre van buscando cosas, programas, para que el cliente siempre esté contento. Importante, porque el cliente es el que mantiene una emisora de radio. La innovación tecnológica siempre ha estado presente en PSL Radio, y es que cuando comenzamos en aquel año 2003, éramos una radio al uso. Hoy en día tenemos seis cámaras en el estudio, y emitimos a través de Facebook, YouTube y nuestra plataforma web, pslradio.es. Entonces, cuando el cliente ve que la emisora no solamente tiene una variedad extensa, sino que tiene unos locutores, unos profesionales que trabajan a gusto, que se les nota, porque eso se nota. A lo largo de estos años han pasado cosas muy buenas y otras no tan buenas, pero es verdad que para dedicarte al mundo de la comunicación, lo que realmente se necesita es pasión, ilusión y ganas, y el esfuerzo se ve siempre recompensado. ¿Qué es lo que nosotros les deseamos a todos nuestros clientes? que les fluya, que les vaya bien todo.